Hola, ¿qué tal? A todas, a todos, Marcelo, Valentina, Cristian, José Rodrigo, Jimena, ¿cómo están? ¿Se escucha bien, verdad? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, primero de todos, darle la bienvenida al último módulo de la capacitación, ya, de este exitoso programa de capacitación y de instalación de capacidades en planificación a los municipios, ya. Ya estamos en la sexta, en la última, y creemos que técnicamente en los municipios también es más precisa que el contenido de sistemas de instalaciones públicas, ya, para poder acceder, digamos, a poder materializar ya estos instrumentos de planificación, ya. Cabe señalar que siempre va a quedar guardado, ya, este link en la página de la Corporación Regional de Turismo en su canal de YouTube, ya. Pero también, como vuelvo a insistir siempre, desde el punto de vista pedagógico, no es lo mismo tener la interacción con el docente, en este caso Rodrigo, que verlo con una plataforma de YouTube. Así que siempre es fundamental que ustedes puedan contribuir, porque puedan difundir a sus equipos municipales, o a sus consultoras, o a quienes están interesados en materializar estos cambios en sus territorios, ya. Voy a dar unas pequeñas palabras porque es la última charla de este programa exitoso, ya. Mucho por aprender, claro que sí. Obviamente que hay algunos errores que corregir, pero también muchos, muchos aciertos. Creemos, y nosotros también tenemos la... Y no sé, ahí Rodrigo, tú como Societur, ¿podís también comentar algo? Tenemos muy pocas sospechas o muy pocos antecedentes que a nivel regional o a nivel de OJD se esté trabajando con este nivel de profundidad en planificación. Porque como nosotros lo que hablamos siempre es que la planificación no es muy cortadora de cinta en lo inmediato, pero sí en el mediano plazo. Así que nosotros como corporación tomamos el desafío en base al plan estratégico que tenemos en desarrollo de poder invertir capital humano en planificación turística para poder impresionar una oferta, diseñar mejores experiencias, tener una oferta competitiva y un montón de acciones que son propias de los destinos bien planificados, ya. Mira, justo se va a conectar Bárbara de la VETES. Entonces estamos súper contentos, y también el desafío profesional de poder hablar de planificación, que no es fácil, ya. Así que transmito el mensaje de Francisco Godoy, que es el gerente que está por un tema de agenda fuera de la Comuna de Valparaíso, digamos, está en Ijuelas en un lanzamiento precisamente con coordinadores de turismo municipal, ya. Así que estamos súper contentos de terminar este proceso y de hablar y de poner en tapete y de instalar capacidades en planificación turística. que es súper importante. Rodrigo, ¿alguna opinión, comentario antes de comenzar? Gracias, Fernando. Bueno, creo que esta oferta, esta licitación de capacitación que la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso realiza es muy importante precisamente por lo que dice Fernando. Primero, la planificación turística en general es un curso de alguna de las profesiones que se dictan en las universidades, pero luego cuando ejercemos la profesión, este mundo es un mundo muy amplio que requiere muchas herramientas, requiere mucho aprendizaje, requiere coordinación con otras personas, y además está en manos de profesionales que no necesariamente tienen una especialidad en turismo, tienen una idea de turismo en relación a su propia experiencia, más que desde el punto de vista científico o profesional, y por lo tanto ahí encontramos una serie de obstáculos, de elementos ahí que nos ayudan a el proceso de darle valor político a esta necesidad de planificar el turismo, ni tampoco un apoyo necesariamente profesional que lleve hacia el objetivo de planificación en turismo. Es un elemento que está en deuda, que requiere ciertos procesos de investigación, de estudio, también de compartir el conocimiento profesional entre las personas, entre los profesionales que han tenido estas experiencias, y por eso este llamado que hace la Corporación es muy importante recogerlo, ese fue el interés que tuve de poder hacer una propuesta de capacitación, y esperamos entonces cerrarla en este módulo, y esperamos también su retroalimentación a través de una encuesta y que vamos a estar desarrollando durante este módulo. Gracias, Rodrigo. Claro, compartimos totalmente, y todos los que estamos acá, generalmente tenemos el mismo diagnóstico y la misma propuesta de mejora, ¿ya? Nosotros como corporación y también de forma personal, como profesional del área, la planificación de los espacios turísticos es fundamental, y es el desde, ¿ya? Para tener unas buenas campañas de promoción hay que planificar mejor, ¿ya? Entonces la planificación es la base principal, ¿ya? Entonces, invertir en planificación, invertir en hora en planificación, tal vez no es muy atractivo en el momento, pero no cabe duda que es súper importante para tener indicadores potentes, sólidos, que nos den, digamos, esas bajadas y sus resultados esperados. Así que el tiempo siempre es corto, porque la planificación, obviamente nosotros acá señalamos un barniz muy pequeño, ¿ya? Acerca de planificación correcta, pero está, sí, nosotros a partir ya del próximo año, y también en parte de la ejecución del plan estratégico, vamos a continuar, tal vez pedagógicamente de otra forma, pero incorporando herramientas de planificación, también nosotros queremos postular algunas líneas de FNR para apoyar algunos municipios, ¿ya? Entonces, la gana, el trabajo siempre va a estar, donde falta siempre el tiempo y los recursos, generalmente, pero queremos que nosotros como corporación, como UGD, estamos súper conscientes de la importancia de planificar para el desarrollo, sin ninguna duda. Ya pues, Rodrigo, después de esas palabras, ya se va sumando más gente, somos diez. Te dejo, Rodrigo. Muy bien. Gracias, Fernando, por esta introducción al cierre de esta sección de capacitación. Bien, buenos días a todas y a todos. precisamente estamos en en el módulo seis de contenidos del sistema de licitaciones públicas que va a ser el foco de esta jornada. Les quiero, cierto, recordar que es el el sexto curso o módulo de seis que hemos realizado partiendo por lo que es una mirada del turismo, primero como la expresión de un derecho humano fundamental al descanso, a las vacaciones pagadas y al tiempo libre que está cierto instituido por las Naciones Unidas y también refrendado por el gobierno o el Estado chileno a través de la Constitución y por eso es que también tenemos instituciones que se ocupan de ese ejercicio de ese derecho. Partiendo por eso es un ejercicio además que requiere una expresión espacial territorial y que afecta a cada una de las comunas de nuestro país en algunos casos muy intensivamente y en otros casos más bien con poca relación o con poca atracción de visitantes. por eso hay que ampliar la mirada desde algo económico hacia una mirada territorial que afecta a una serie de sectores dentro de la propia comuna pero también que tiene efectos sobre la comunidad local residente tiene efectos sobre las políticas públicas al interior de la comuna y de la municipalidad tiene impacto sobre el tipo de actividad económica y también sobre los principios y valores que se funda esa acción económica entre otros y por eso estamos haciendo referencia en esa primera capacitación a lo territorial del turismo donde la comuna comunidad básica de la organización del estado chileno adquiere un rol muy relevante en ese proceso la segunda capacitación nos introdujo en lo que son las orientaciones de la organización de las naciones unidas en relación con los desafíos del desarrollo sustentable y en particular la el acudir a instancias globales de orientación como la organización mundial de turismo que pertenece al sistema de las naciones unidas que es creada precisamente por el impacto que posee sobre el desarrollo del globo la actividad turística a nivel mundial y allí tenemos además muchas de las orientaciones de las políticas públicas acordadas entre los estados también tenemos muchos recursos para poder autocapacitarnos para poder también acudir como orientación de lo que podría ser el desarrollo de el turismo en la comuna así como también de los de la organización de gestión del destino y precisamente orientado hacia lo que es el desarrollo los objetivos del desarrollo sostenible a través del cual el turismo puede hacer aportes relevantes así como también para el tercer desafío que es la crisis climática global que vivimos que tiene un impacto sobre grandes áreas del planeta grandes áreas del país y también por supuesto afecta tanto a la comuna al territorio donde se desarrolla la actividad turística y el turismo ahí también podemos acudir a las orientaciones de nivel global pero también que luego el estado chileno acoge como lo que es la política nacional de desarrollo turístico sustentable o la política y también la estrategia nacional de adaptación al cambio climático en la capacitación número 3 hicimos una referencia a los instrumentos de planificación porque a través de los instrumentos de planificación las personas conversamos los actores dialogan realizan acciones en conjunto se enfrentan a veces ideas y miradas de futuro distintas pero sobre todo los instrumentos tienen por objetivo el que desarrollemos acciones conjuntas y nos pongamos de acuerdo respecto a objetivos y acciones y tenemos instrumentos de planificación sectorial es decir que están mirados desde una sola función del estado o una sola función desde el punto de vista económico como lo es la mirada turística entonces un plan una estrategia o un plan nacional de desarrollo turístico es un plan sectorial también un plan de tour a escala comunal no es y ahí entonces hicimos referencia a la necesidad de alinear los distintos instrumentos de planificación sectorial a sus referentes de escala mayor desde lo comunal a lo regional y ahí tenemos la planificación que hace Cernatur por ejemplo como también la estrategia regional de desarrollo turístico de la región de Valparaíso que hace en este caso nuestra región la corporación regional de turismo de Valparaíso y luego la estrategia nacional y el plan nacional de desarrollo turístico sustentable por ejemplo y en la capacitación sobre instrumentos de planificación territorial entonces ahí acudimos sobre todo a una mirada de aquellos instrumentos que miran la planificación de un territorio completo como es una comuna o es una región y así tenemos los planes de desarrollo comunal o los planes de desarrollo o estrategia de desarrollo regional y donde el turismo es uno más de los sectores o objetivos a desarrollar esperamos que estén ahí en esos planes los objetivos a desarrollar por el turismo y por otra parte tenemos también una planificación territorial del turismo a través de la definición de destinos turísticos por parte de la subsecretaría de turismo como orientación del trabajo de la política nacional de turismo y su ejecución más focalizado así como también las zonas de interés turístico que ya ahí es un ejercicio participativo democrático entre los distintos niveles de organización del estado con las organizaciones turísticas del territorio comunal o intercomunal que desea definir un área una zona donde es hacer un programa de inversiones o acciones especiales entonces ahí pusimos el acento en la SOI y ayer trabajamos sobre el concepto de gobernanza que es fundamentalmente una nueva forma de gobierno donde consideramos no solo al estado sino que también al sector privado y a la sociedad civil como actores válidos para poder definir objetivos y acciones en conjunto con sus respectivas responsabilidades y sus rendiciones de cuenta para poder gestionar precisamente los destinos turísticos las comunas turísticas de una manera sostenible y adaptada al cambio climático y finalmente hoy día nos interesaba aterrizar hacia lo que son algunas fuentes de financiamiento y en particular pensarlo en el sistema de licitaciones públicas mercado público donde la idea es cierto es que ahí se encuentren distintos oferentes de servicios y bienes privados sobre todo y demandantes en este caso por parte del Estado de servicios y bienes y ahí entonces tenemos un instrumento de mercado en el cual interactúan los distintos actores del mercado público que existe o del mercado nacional en particular todas estas capacitaciones son de carácter general y tiene por objetivo introducir hacia lo que es la planificación y aprovechar de conocer ciertas instancias en este caso ciertas fuentes de financiamiento pero al mismo tiempo aprovechar el sistema de licitaciones públicas para realizar estudios para identificar cómo actúa nuestra competencia conocer a oferentes de estudios en este caso de planificación turística y también identificar buenas prácticas o las mejores prácticas de las municipalidades o de otros servicios públicos en relación con la planificación y las licitaciones en particular de estudio ok vamos ahí entonces recuerden que también tenemos un correo electrónico capacitaturismovr arroba gmail punto com con el fin de poder tener un contacto más estrecho que ustedes puedan hacer preguntas podamos seguir conversando posteriormente posterior a el curso mismo y también tenemos aquí unas formas de participación especialmente esperamos interactiva que nos permita ir conversando algunas algunas preguntas que estamos haciendo y en particular cierto partimos tratando de saber con quién estamos conversando quién están participando hasta el momento hemos ido identificando a actores de la corporación actores de las municipalidades ya sea como coordinadores como oficinas de planificación como profesionales de turismo y desde la que comuna están estamos están ustedes participando entonces ahí les dejo ustedes entonces con ese código QR pueden acceder inmediatamente al al Google del curso y responder la pregunta de que comuna participas o a través de ingresando a Google punto com poder incorporar el código de este evento módulo 6 M O D D 6 ya así que los invito a unirse a este a este enlace de tal manera que podamos ir conversando algunas cosas previas y durante la ejecución del de este esta capacitación ya bien perfecto ahí ya tenemos la incorporación de dos personas de Algarrobo de Viña del Mar que están participando así que voy a dejar también les quiero desde ya invitar a a responder una encuesta muy cortita que permita tener una una interacción con ustedes en relación con que les ha parecido este curso de capacitación y también hacer sugerencias de cómo mejorar los temas que a ustedes les gustaría tratar en el futuro elementos a profundizar algunos aspectos que a lo mejor están de más formas de mejorar entonces esta interacción ya sea por horarios por número de módulos es decir tienen ahí toda la libertad para poder realizar entonces sugerencias y esperamos entonces tener ahí de todos los que están participando hoy día una retroalimentación a la corporación y a este relator ok vamos a estar vamos a tener unas tenemos unas diapositivas ya que van a estar recordando ambos ambos enlaces así que vamos a tener ahí un momento para poder recordar bueno el esquema de contenido es el siguiente vamos a tratar sobre el sistema de compras públicas y lo vamos a entender como la incorporación en en el sistema de gobernanza que se crea que se instala en la administración pública chilena que tiene que ver con la nueva gestión pública y por eso aparece entonces el sistema de compras públicas de Chile vamos a ver la utilidad para utilizarla como base de datos una minería de datos para que ustedes puedan hacer benchmarking es decir identificar cómo está si no la competencia podemos decir otros destinos turísticos están generando licitaciones al mismo tiempo las respuestas que pueden haber ante las licitaciones que ustedes hagan vamos a ver las etapas de una licitación y luego vamos a cerrar con recursos a los cuales acudir de el nivel local del nivel nacional y del nivel regional así que aquí les quiero ir mostrando cómo cómo están respondiendo cierto a Google ahí tenemos entonces Algarrobo y Viña del Mar nos han respondido dos de el total de ocho participantes que ya vemos acá ya así que bienvenido nuevamente Algarrobo bienvenido Viña del Mar que a lo menos no antes no había participado a través de Google y lo otro que estamos preguntando siempre cierto es desde qué rol o cargo participas en la municipalidad u organización ya para poder saber con quiénes estamos trabajando ahí identificamos también a algunos ciertos actores de nivel regional Anita Prado que estuvo ayer también de la del Cernatur cierto región de Valparaíso ahí tenemos entonces una respuesta hasta el momento bueno en primer lugar cierto quería comentarles que el sistema de compras públicas de Chile es una de las formas de reconocer y entender que el Estado chileno incorpora recomendaciones de actores del nivel internacional ya sea los bancos interamericanos de desarrollo como la organización de cooperación OCDE que nos permite incorporar una nueva forma de gobernar y esa nueva nueva forma de gobernar tiene el concepto de gobernanza detrás y la gobernanza en este caso cierto asociada a la nueva gestión pública que es entonces la incorporación de ciertas características que están estaban pensadas o que se desarrollan fundamentalmente en el sector privado su traslado hacia lo que es la acción del Estado y los gobiernos y esa acción cierto lo que promueve en primer lugar es que el mercado sea o es un buen asignador de recursos y para eso también se requieren sistemas de mayor transparencia mayor comunicación entre lo que sería un demandante y un referente de servicio eso es un elemento que está detrás de la construcción de este sistema de licitaciones públicas ya sea Chile compra como mercado público que forman parte del mismo sistema eso también permite dar transparencia a los procesos de intercambio reducir la corrupción que existe o pueda existir en el Estado y también generar sistemas de dar a conocer y exponer los resultados de los procesos de la acción del Estado y entonces también la digitalización de los procesos está detrás de la constitución del sistema de compras públicas de Chile entonces esta es una mirada de la gobernanza lo que se llamaría la buena gobernanza que está más bien orientada desde el mundo de las finanzas privadas y de los bancos o del sistema financiero mundial que genera préstamos a los Estados entonces aquí tenemos un aspecto importante de considerar podríamos decir que también da cuenta de la necesidad de tener un equipo de apoyo profesional y técnico que se haga cargo que sepa de lo que entonces son el trabajo con sistemas informáticos en este caso de licitaciones y de compras públicas lo que hace también recargar o sumar una nueva labor a los funcionarios públicos que deben pasar de este proceso de estar pensando en la planificación el diseño el de evaluación también estar recurriendo o ser de alguna manera orientado por este sistema informático y todo lo que está detrás siendo desarrollado ya entonces el sistema de compras públicas entonces como una expresión de la nueva forma de gobernar la gobernanza que requiere entonces también sistemas de transparencia tanto de los procesos que se realizan como también de la rendición de cuentas bueno Chile compra surge porque el estado requiere insumos para su funcionamiento como toda empresa como todo grupo de personas la familia también y también para prestar servicios a la ciudadanía a través de actores externos la tercialización o la transferencia hacia otros organismos de la sociedad civil y del sector privado como productores de servicios públicos por eso entonces la idea de la gobernanza también se refleja aquí entonces nace para comprar y contratar lo que necesitan las entidades que utilizan la plataforma transaccional de Chile compra que se llama mercado público www.mercadopublico.cl que reúnen en un solo lugar entonces la demanda de los compradores públicos y la oferta de los miles de proveedores entonces es una plaza comercial es una suerte de mercado o feria en este caso de bienes y servicios que requiere el Estado así la dirección de Chile de compras también es la institución encargada de administrar esta plataforma funcionando con un marco regulatorio que está disponible en el sitio web de Chile compra y mercado público y que se basa en la transparencia la eficiencia la universalidad y la accesibilidad y la no discriminación ese es todas las personas que cumplen los requisitos para poder ofrecer al Estado e inscribirse estamos hablando de incorporación en el servicio de impuestos internos cumplir con las leyes sociales laborales las leyes sociales también de salud entre otros cierto pueden participar de esta de este mercado por lo tanto estamos hablando de una forma un mercado formal se trata de un servicio público descentralizado que depende del Ministerio de Hacienda y es sometido a la supervigilancia del Presidente de la República creado en agosto del 2003 ya es decir estamos hablando de que la nueva forma de gobernar esta idea de la buena gobernanza se instala formalmente desde el año 2000 en adelante en nuestro país también el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos está participando con estos criterios cierto de buena gobernanza en términos de acción fiscal y financiera vamos a ir a book lab nuevamente porque aquí tengo algunas preguntas que nivel de conocimiento el mercado público posee también para lo mejor ir avanzando más rápido en lo que sería esta parte o cierto recibiendo ahí preguntas o profundizando un poquito más entre los que conocemos este instrumento ahí en book lab entonces tienen escríbanse ahí incorpórense en book lab punto com y usen el código módulo seis ya aquí les voy a dejar también en el chat habíamos muy pocos conversando de los ocho que estamos ahí google punto com y código módulo de seis ya se lo dejé en el chat de zoom a aquellos que quieren ingresar a través de de su teléfono o del computador ya tenemos un conocimiento mediano por parte de uno de los por ambos de los que están participando viña del mar y de algarro ya ahí entonces y dentro de los el nivel de conocimiento ha utilizado mercado público para buscar o estudiar licitaciones ahí para buscar o estudiar licitaciones de otros esa es la pregunta perfecto ya ahí tenemos entonces una respuesta de frecuentemente y a veces perfecto ahí tenemos entonces un par de respuestas al respecto entonces si volvemos al anterior para los que quieran unirse ahora pueden entonces hacer y responder esa primera pregunta entonces bueno asumiré que del resto tenemos ahí un conocimiento similar y algunos que no han respondido no saben y vamos a ir avanzando entonces en función de eso ¿qué es Chile compra? entonces busca generar eficiencia en la contratación pública con altos estándares de probidad y transparencia a través de la plataforma de compras públicas que conecta al organismo público con la oferta de proveedores ofrece compradores ofrece a los compradores un marco de compra eficiente y transparente eso es lo que se espera por parte de los proveedores también dado que se incorporan entonces términos de referencia los sistemas de evaluación de cada una de las de cada una de las ofertas también se identifica un un monto máximo disponible por parte de las licitaciones se colocan criterios de evaluación entre ellos está cierto el precio algo que desde el punto de vista de los de los proveedores cierto ahí también compiten entre precio y calidad pero a veces uno podría decir no hay que pasarse de esa de esa ponderación de precios porque probablemente estemos ponderándolo en demasía cuando es necesario asegurar calidad y en en términos de estudios y en términos de 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 productos o de servicios como los estudios la calidad está dada por ejemplo en base a la experiencia y también en base a lo que se puede observar en licitaciones previas ya y en mostrar la la metodología y el conocimiento que tienen los proveedores en relación a los servicios que se están pidiendo vela por el buen uso de los recursos públicos en las compras a través de compras colaborativas de los organismos que disponen de una tienda electrónica de convenios marcos dentro de mercadopublico.cl que fundamentalmente está dado por bienes más que por servicios aunque hay algunos servicios como el reclutamiento de personal que también está en los convenios marcos para aquellos que tengan poca experiencia con mercado público justamente ahí está Chile Compra vamos a hacer una vamos a mostrar lo que sería entonces el sitio web de Chile Compra que entonces tiene acá las referencias aquí en las pestañas a distintos elementos como Chile Compra y Mercado Público propiamente tal quienes somos cierto ahí cómo funciona aquí tenemos entonces algunos elementos sobre lo que sería la transparencia y la rendición de cuentas aquí tienen cuenta pública Chile Compra las consultas ciudadanas la misión visión valores es decir una referencia a cómo funciona la organización y la rendición de cuentas públicas anuales en relación con los compradores es decir aquí dirigido a los servicios públicos entonces está cómo comprar las características de la licitación tenemos bases tipo también para distintos tipos de elementos convenios marcos entre otros elementos ahí sobre los proveedores el centro de documentación con el cual ustedes pueden abordar su aprendizaje aquí están los grandes títulos centros de ayuda base de licitación tipo compras coordinadas los convenios marcos y las tipologías de de convenios marcos como les decía mobiliarios es decir bienes artículos de aseo higiene licencias y por otra parte servicios de reclutamiento seguros algunos servicios que agencias de viajes corporativos y asistencia por ejemplo a propósito de la temática de turismo sin embargo para lo que son servicios de estudios hay que acudir ya sea a licitaciones o algunos acuerdos específicos entonces ahí tenemos uno de los uno de los sitios web ahí tienen algunas referencias de alianzas y lo que sería los procesos de transparencia que es común a todas las instituciones del estado código de ética de compras públicas entre otros elementos cierto que sirven de de referencia para que ustedes puedan abordar y trabajar en también tenía abierto ya pero a ver si se refresca lo que es mercado público bueno ahí abrió aquí entonces tenemos el mercado público precisamente es las distintas oportunidades de negocio u ofertas que están disponibles en términos de licitaciones públicas ahí tienen distintos elementos que caracterizan cierto que es mercado público cómo me capacito en compras públicas aquí hay diversos documentos que instancias con las cuales ustedes pueden participar así como también a llamados a los proveedores de el estado aquí pueden descargar en una base de datos las licitaciones públicas o se pueden cierto acá observar por ejemplo plan de desarrollo turístico podemos hacer las búsquedas y ahí entonces viene el motor de búsqueda a ofrecernos esos elementos vamos a ir a todos los estados de las licitaciones para poder actuar incluso para poder ver aquellas que fueron ya adjudicadas o han sido cerradas entonces ahí aparecen algunos elementos que vamos a ver después como un ejercicio les recuerdo entonces que tienen ahí en Google App o en el chat pueden dar indicaciones de algunos elementos que les interesa preguntar para poder tener ahí una interacción con ustedes en este proceso también Chile compra asesora a los organismos del estado en la generación de compras coordinadas y o conjuntas dispone de herramientas como compra ágil que es una modalidad de compra abierta que puede adquirir de manera expedida a través de mercado público bienes o servicios por un monto igual o inferior a 30 unidades tributarias mensuales que están asociadas a esos elementos de convenios marcos y dispone además de servicios de capacitación gratuita y en línea tanto para compradores como para empresas que estén interesadas en publicar es decir aquellas cosas que hemos visto en la web de Chile Compra hay una pequeña referencia a esta web de Chile Compra estática la que les mostraba directamente en términos dinámicos puede servir de ahí de base de dirección para que aquellos que tienen menos experiencia ¿cierto? puedan ir y desarrollar bueno la utilidad un segundo elemento que les quería complementar que no es no necesariamente ustedes van trabajan directamente con Chile Compra ahí puede haber una unidad de la municipalidad que se encarga de las adquisiciones pero evidentemente requiere el profesional especialista que está haciendo el proceso de licitación o la unidad y entonces ustedes acuden a esa unidad generalmente que está en gestión y control municipal o de la institución en la cual participa sin embargo si ustedes pueden ustedes sí pueden acudir a esta base de datos que les mostraba de Chile Compra de esta manera que pueden hacer una minería de datos identificando tanto instituciones que han licitado estudios de planes de desarrollo o de interés turístico así como las distintas empresas que han ofertado las fuentes en términos de bases administrativas bases técnicas el precio ofrecido por los proveedores incluso si leemos las bases administrativas podemos ver cuál es la fuente financiamiento el monto máximo etcétera etcétera ya aquí vamos a hacer entonces un ejercicio donde podemos observar aquí estoy cierto mostrándola sí perfecto mostrando lo que sería mercado público y una una búsqueda esta búsqueda cierto que desea buscar es ustedes saben que es importante las palabras claves para poder incorporar ya sea o elementos específicos o ampliar la búsqueda a más elementos se pueden gestionar las regiones específicas por región por el tipo de licitación en términos de tamaño en términos si es pública o privada entre otros y el estado de las licitaciones puede estar publicada y todavía no adjudicada puede estar cerrada desierta puede estar adjudicada etcétera yo aquí coloqué esto por defecto está la publicada coloqué todos los estados para que me aparecieran las anteriores aquí vemos varios y tenemos entonces cinco páginas que responden o más cierto páginas que están respondiendo a la pregunta de planificación hay muchísimas páginas en el pasado cierto que dan cuenta de manera genérica no es muy específico ahí hay que reducir o agregar más palabras claves para poder reducir la búsqueda de lo que ustedes están necesitando entonces bueno plan desarrollo turístico pueden descargar los resultados cierto y pueden ordenar por monto o las últimas públicas entonces por ejemplo la actualización del plan regulador de la comuna local bueno es un es un plan eh plan regulador sector eh centro turístico recreativo liceo a ver voy a volver a buscar para que en todos los estados hay actualización del plan de desarrollo turístico de la municipalidad de Cañete por ejemplo acá y en seis días más se cierra la licitación Montepatria eh se cerró ayer cierto el plan de tour siete millones de pesos del monto disponible la fecha de licitaciones eso es cierto eh digamos que bastante bajito para la eh para una licitación vamos a tener que compartir el nuevo la nueva ficha que se abre en en la haciendo click excepto a mercado público ahí se está abriendo solamente entonces me interesa el poder eh aquí depende de la velocidad del sistema eh van apareciendo entonces una ficha de la licitación que eh es importante eh cierto eh entender entonces ahí está eh el ID el ID de la licitación cierto es un número único que da cuenta de esa licitación el nombre actualización del plan de actualización ya eso da eh un marco de que no se trata de un nuevo plan de tour sino que se plantea eh actualizar la unidad que convoca esta licitación la Secretaría Comunal de Planificación de la Industria Municipal de Montepatria eh el número de reclamos recibidos por incumplir el el pago están ahí cierto una suerte de eh antecedente de popularidad y eh hasta el momento entonces no no hay un todavía un levantado un elemento de información entonces se levanta cuando hacemos clic en estas fichas cierto se abre una nueva ficha que tengo que volver a compartir con ustedes y entonces acá tenemos la posibilidad de ver los documentos de la licitación las bases administrativas los términos de referencia de Playa Tour y los anexos de postulación ya y todos ellos pueden verse o eh bajarse a su computador ah aquí me pasó algo con la compartir ah vamos a compartir esperamos pero estar compartiendo cierto aquí aparece el historial de licitación y estamos compartiendo el historial de licitación desde el 17 de agosto hasta el 28 de noviembre perdón de octubre 17 de octubre hasta el 28 de noviembre que fue cerrada entonces la licitación dentro del del historial luego siguiendo la 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 apertura vamos a tener el cuadro de ofertas hasta finalmente la licitación y el registro de contratación para eso vamos a acudir a otro a otra búsqueda de licitación donde ya tenemos esos antecedentes por ejemplo la elaboración del plan de desarrollo comunal de papudo felicitada todavía no se no se adjudica está en una en una pausa ahí soy interesado porque hice una postulación a nombre de junto con el equipo de la universidad católica y entonces hay una demora en el proceso de de licitación o adjudicación así que vamos a estar atentos ahí a a que pueda podamos saber los resultados ahí se está abriendo entonces en particular en síntesis es importante aquí está por ejemplo tenemos la elaboración del plan de desarrollo turístico papudo tenemos ahí los distintos antecedentes iniciales los adjuntos es decir los antecedentes de la licitación las preguntas el historial la apertura y el cuadro de ofertas y si hacemos clic al cuadro de oferta esperamos que ustedes estén viendo bien entonces bueno tenemos acá en el cuadro de ofertas la licitación el nombre la municipalidad de demandantes respuestas de aclaraciones un resumen de ofertas un cuadro comparativo por línea y el historial de la localización ustedes pueden ver entonces que como resultado de la apertura de la oferta tenemos cinco oferentes está el nombre del proveedor el nombre de la oferta el total de la oferta en términos en términos en pesos ahí tenemos desde el mínimo 13 millones 990 mil hasta el máximo 16 millones y aquí en los anexos ustedes tienen la posibilidad de ver cada uno de los anexos los anexos administrativos que presentan los oferentes así como también los anexos técnicos y tal vez un elemento clave son observar los anexos técnicos que permiten precisamente identificar la oferta con la cual que se ha presentado las metodologías es decir las formas los elementos que se pueden incluir en términos incluso de agregación de valor que las propias empresas entregan en términos de oferta entonces ahí simplemente se descarga el archivo y ustedes pueden ya es decir hacen clic ahí más bien más que descargar primero hacen clic en el archivo y pueden acceder para descargar lo que es los anexos técnicos de la oferta la oferta técnica propiamente tal y cada uno de los participantes del equipo y entonces aquí pueden ver también oferentes características de los oferentes que podrían entonces aprovechar de conocer para poder pensar en la licitación en que están trabajando es decir aquí tenemos una buena instancia para poder hacer una minería de datos es decir explorar y explotar lo que las otras comunas están haciendo lo que el precio o el monto máximo al cual se acude como también a las fuentes de financiamiento si son propias se hacen referencia entonces al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se hacen referencia al financiamiento propio sobre todo ahí en las bases técnicas y administrativas de la licitación a ver me escriben ok Fernando si efectivamente se retira y está Jimena Basáez de la corporación que nos está apoyando que vaya bien Fernando ya entonces estábamos aquí en una de las preguntas que hacíamos ¿qué nivel de conocimiento de mercado público posee? no hay más respuesta si han utilizado mercado público como para buscar o estudiar licitaciones entonces ya frecuentemente y a veces entonces allí es una buena práctica que ustedes comiencen a incorporar como profesionales del área del turismo o de apoyo al área del turismo porque precisamente ahí van viendo refrescados algunos temas como puede ser cierto metodología como pueden ser costos como pueden ser fuentes de financiamiento de la manera que les apoye en su proceso de planificación ¿con qué recursos municipales cuento podría contar para un plan de turismo? ¿qué recursos municipales ustedes identifican como posibilidades de apoyo al financiamiento de un plan de desarrollo turístico o a la elaboración de un plan de o la desarrollo cierto de por ejemplo pensar en una zona de interés turístico en la medida en que cierto allí existe ese interés por parte de la municipalidad mientras ustedes ahí responden vamos a volver hacia lo que serían las etapas de una licitación como les comentaba existe un marco regulatorio existe una existe además un un manual de procedimiento para poder realizar una licitación y por lo tanto ahí está además la expertis dentro de la municipalidad o la institución que realiza licitaciones la posibilidad de conversar entre los distintos actores entre los distintos profesionales del ámbito de gestión y control con el profesional más especialista en alguna de las áreas entonces bueno se parte con la definición del requerimiento es decir que necesitamos vamos a necesitar actualizar el plan de desarrollo comunal necesitamos generar un plan de desarrollo turístico queremos hacer un estudio para proponer una zona de interés turístico ambas cosas es decir dónde están los distintos requerimientos por parte de la municipalidad o la unidad gestora y una vez que defino el requerimiento que además tengo el visto bueno la resolución cierto aprobada luego de ser evaluado por la instancia financiadora entonces elaboro las bases de licitación y como les decía de las bases de licitación entonces hay por una parte unas bases de licitación estándares que se pueden tomar de tanto de mercado público como también de otros actores que están dentro del ecosistema turístico como puede ser el Cernatur u otras municipalidades que han ido ya desarrollando entonces estudios de Pladetur y Soy de todas maneras se puede entonces actualizar o acudir a las que están desarrollándose o se han desarrollado en el último año y podemos entonces incorporarles y adaptarlas para que sean más propias o apropiadas para el territorio de la comuna aquí una advertencia y es importante esta advertencia a veces nos encontramos con unos términos de referencia que están prácticamente calcados de otra comuna de otra región y muchas veces no no tiene cierto aquellos elementos necesarios y específicos de la comuna entonces ahí hay que tener ojo de poder entenderlas como un elemento base que hay que adaptar que hay que adaptar y esa adaptación puede ser en conversación con otros actores del ecosistema turístico ver la experiencia cierto de las comunas anteriores o del profesional o profesionales que abordaron esa licitación por ejemplo una segunda decisión al interior del sistema licitación entonces está la selección del mecanismo de compra ya existen distintos mecanismos de compra en general cierto estas son las mecanismos de compra convenio marco cuando el bien o servicio está catalogado dentro de un catálogo como el que le mostré como catálogo convenio marco esa sería la primera opción como vimos las opciones ciertas de servicio de consultoría especializada no están en el convenio marco y por lo tanto la segunda opción es la licitación pública que permite acudir y abrir la licitación a distintos proveedores por otra parte existe una posibilidad que no tengamos oferentes o resulten inadmisibles esta oferta y ahí ya entonces con apoyo del aparato jurídico y el aparato también de gestión y control deben fundamentar la necesidad de una licitación privada que permita entonces generar esa opción en el caso como ustedes ven o vimos ahí en la última propuesta de licitación pública hay cinco oferentes por lo tanto no podríamos decir que no hay oferta y es difícil que no haya oferentes para los servicios de planificación turística de todas maneras existen otras opciones que sería una licitación privada cuando no hay admisibilidad ya sea porque el precio es muy bajo etcétera y finalmente mediante resolución fundada y de acuerdo a lo establecido por la ley de compras ahí hay una serie de requisitos para que pueda hacerse un trato directo ya entonces ahí la selección del mecanismo de compra licitación pública en este caso luego se hace el llamado y recepción de ofertas a través del sistema de compras públicas como vimos ahí de manera rápida este sistema luego en un cuarto nivel se evalúa las ofertas a través de criterios de evaluación que están preestablecidos que están expuestos y publicitados en la licitación pública y una vez que se evalúan y se publica el acta de aviso del proveedor adjudicado se hace la adjudicación de la oferta se formaliza la compra a través de un contrato a través de la definición de garantías entre otros y finalmente se cierra luego hacerle un seguimiento y monitoreo a la compra de los productos que ustedes están realizando entonces ese es un proceso que requiere una serie de pasos requiere apoyo del aparato de gestión y control de su organización así como también requiere que ustedes sean muy vigilantes de que los productos que se están licitando sean realizados de acuerdo a la calidad y de acuerdo a los objetivos que ustedes habían planteado ya vamos a ahí vimos las etapas de una de una licitación y bueno aquí más bien un flujo de de trabajo que no vamos a a profundizar en ello pero que va a quedar disponible ahí en la diapositiva y en el enlace hacia lo que sería el manual de compras públicas ya perfecto entonces con qué recursos municipales cuento o podría contar para un plan de turismo entonces aquí tenemos tenemos por ejemplo un elemento que sería el el financiamiento tendría entonces 15 millones de de pesos aparece ahí una referencia entonces perfecto hay primero muchas veces pensamos en el recurso financiero inmediatamente y es evidentemente muy importante sin embargo hay otros recursos que son importantes de de considerar por ejemplo aquí mismo ustedes han colocado experiencia y capital humano porque a veces tenemos pocos recursos financieros pero por otra parte tenemos la posibilidad de acudir a la experiencia del capital humano para poder abordar con esos recursos propios entienden que eso también son recursos propios un proceso de planificación también no olviden y es muy importante poseer capital político es decir que haya voluntad política del alcalde y del consejo por llevar adelante un proceso de planificación ese elemento es muy importante porque acuérdense que la política también funciona en términos de redes de redes de relación entonces puede mover una red de relaciones para que haya sobre todo voluntad política de aprobar esos recursos una vez que lleguen los proyectos o las propuestas en el caso de los fondos de financiamiento entonces es muy clave como recurso que haya voluntad política y ahí hay un trabajo entonces de conversación técnico-político para que ustedes puedan tener precisamente ese apoyo esa necesidad de estar acudiendo a las distintas redes y golpeando puertas por parte del alcalde por parte del consejo para poder tener entonces la posibilidad de conseguir financiamiento cuando no tenemos financiamiento otros recursos importantes lo hemos estado planteando en todas las todos los módulos lo que es la relación con los otros actores del ecosistema turístico es importante entonces tener ahí redes sistemas de gobernanza con el ámbito público y los distintos niveles de actuación pública provincial regional nacional ya estar alineándose con esos elementos para poder de la política pública para poder tener una buena acogida en términos de planteamiento para también tener acceso a los recursos de capacitación a recursos probablemente recursos financieros también para poder apoyar los procesos y también con los actores del mundo privado no podemos pensar el desarrollo turístico de la comuna sin tener entonces una relación un acuerdo una conversación con los actores privados organizados en una cámara una corporación que permita entonces también tener allí la posibilidad de obtener recursos ya nuevamente recursos humanos recursos estamos hablando de tiempo capacidades experiencias que permitan también hacer una marcha hacer una relación con la posibilidad de tener financiamientos o fuentes de financiamiento o apalancar o orientar y apoyar desde el mundo público también político la posibilidad de apoyar la solicitud de financiamiento a ciertos fondos tampoco olviden la relación con la academia es decir el nivel de experiencia de capital humano que permitiría por ejemplo en base a convenios de colaboración tener tiempo disponible de profesores de cursos de estudiantes en distintos niveles de avance pero pensemos por ejemplo en prácticas profesionales o pensemos en trabajos de titulación que permitan ir avanzando un paso o realizando dependiendo de la complejidad del trabajo avanzando en ciertos productos ya previos para poder pensar en por ejemplo mejorar los términos de referencia basarse en un diagnóstico previo es decir ahí los convenios de colaboración de las municipalidades con distintas instituciones son muy importantes de identificar de activar y de poner en relación y poner en valor entonces bien ahí tenemos entonces unos tremendos recursos municipales que agregar a este solamente todo lo que sería lo financiero y la experiencia incluso teniendo lo financiero es importante activar estas otras relaciones porque al momento de ejecutar una planificación se requiere generar un proceso de participación que haya respuesta a los llamados a los talleres que haya respuesta a la necesidad de información por parte de los profesionales que van a hacer el estudio o por parte de la consultora también identificar con claridad quiénes son los actores que están ahí relevantes interviniendo en el proceso cuáles son sus intereses dónde está la posibilidad de llegar a acuerdos de objetivos entre otros elementos a complementar entonces gracias por la respuesta ahí tenemos entonces un buen una buena relación de recursos de hecho precisamente en esta diapositiva quería sintetizar aquellos elementos que están disponibles también en términos de recursos propios municipales la voluntad política del alcalde y el consejo es clave para poder seguir avanzando en los procesos de planificación turística el presupuesto municipal por ejemplo ha estado disponible en estos ejemplos de zona de interés turístico en particular de planificación en Olmue en Juan Fernández en la comuna de Valparaíso en el caso de la región de Valparaíso también en Cajón del Maipo y el Cabo de Hornos hay recursos propios que han permitido avanzar en esta propuesta de zonificación de interés turístico es importante entender que es necesario que haya en el plan comunal de desarrollo y un plan de desarrollo turístico un interés muy legítimo y evidente de que el turismo forma parte de un objetivo estratégico del desarrollo de la comuna también es importante que el plan de desarrollo comunal tenga referencia a los objetivos y metas asociados al desarrollo del turismo si no tenemos objetivos y metas en el propio plan de desarrollo comunal va a ser difícil fundamental y justificar para la fuente de financiamiento públicas externas que se financie esa iniciativa en comparación con otras iniciativas parecidas ahí nuevamente volvemos hacia la gestión la gobernanza y la gestión la gobernanza como procesos de acuerdos estratégicos y la gestión como procesos cotidianos que van ejecutando esos acuerdos estratégicos y el plan de desarrollo comunal es un acuerdo de gobernanza porque están ahí los objetivos estratégicos del desarrollo también tenemos como recursos el personal municipal tal como ustedes lo plantean de planta contrata honorarios que puedan estar disponibles para poder con su experiencia ir abordando distintas etapas distintos procesos de la planificación turística se puede acudir a fondos concursables como los fondos regionales o fondos sectoriales por ejemplo ahí la subsecretaría de desarrollo perdón subsecretaría sí desarrollo regional tiene fondos que junto con la subsecretaría de turismo han ido aportando a lo que sería las estrategias de dinamización turística y en particular de las zonas de interés turístico en el último tiempo los fondos nacionales de desarrollo regional es decir que son descentralizados en las regiones otros fondos concursables que pueden estar asociados a iniciativas de las naciones unidas o a fondos privados que puedan estar apoyando por ejemplo ahí existen las corporaciones o unidades de financiamiento de las grandes empresas tienen fondos que van dirigidos a ciertos objetivos o sectores como puede ser conservación por ejemplo y ahí entonces podría ser una buena manera de apalancar esos fondos privados que permita entonces desarrollar sus objetivos de planificación turística no olviden los convenios de colaboración que están asociados a distintas instituciones corporaciones de desarrollo las cámaras de turismo las universidades los centros de investigación empresas en particular que permitan entonces apalancar recursos con recursos humanos con recursos valorizados de financiamiento o financiamiento fresco lo que serían entonces los procesos de planificación ya en términos de lo que una universidad puede ofrecer son prácticas profesionales trabajos de titulación entonces ahí en las prácticas profesionales tenemos ahí horas de práctica de un profesional al cual claro hay que dedicarle tiempo y habrá que dirigirlo pero cierto es tiempo que no teníamos trabajo de titulación que incluso las mismas municipalidades pueden ofrecer una hagan una oferta de temas de trabajo de titulación en esos convenios de colaboración de tal manera que se oriente a los estudiantes a desarrollar ese tipo de trabajo seminario de grado y tesis que ya son elementos más investigativos aunque en turismo podemos en las distintas ofertas de carreras de turismo las tesis y seminarios de grado son también aplicados entonces ahí es un elemento al cual se puede acudir de manera directa entonces aquí vean ustedes que tienen una gama de oferta de recursos que la propia municipalidad pudiera acudir en estos últimos minutos solamente quiero orientar que la subsecretaría de desarrollo regional tiene una unidad de mejoramiento en gestión municipal y en esa unidad de mejoramiento de la gestión municipal y en la división de municipalidades pueden ustedes acceder al sitio web de Subdere y ir viendo cómo se abordan las distintas problemáticas e instrumentos que están disponibles por ejemplo aquí Subdere y Subsecretaría de Turismo acudieron acuden a través del programa de mejoramiento urbano y de mejoramiento comunal con iniciativas para apoyar zonas de interés turístico el programa de gestión de calidad de los servicios municipales que está dirigido a fortalecer capacidades desarrollar instrumentos para el diagnóstico de evaluación de la calidad de la gestión y la planificación técnica y presupuestaria de los programas de mejoramiento entonces Subdere es un buen partner que ustedes pueden al cual pueden acudir y también Subdere posee la academia de Subdere que genera entonces procesos de capacitación y desarrollo del propio capital humano de la municipalidad a través de unas ofertas que ofrecen las universidades y que Subdere entonces acude y genera por ejemplo becas para poder desarrollar esa capacitación entonces ahí tenemos desarrollo personal desarrollo capital humano y un desarrollo enfocado por ejemplo a ciertas competencias para poder pensar en la planificación entonces ¿cuántos de ustedes conocen y han utilizado Subdere como como recursos para mejorar la gestión municipal? Ahí tengo una pregunta en Google vemos ahí y él ha hecho un diagnóstico la corporación de que no se acude mucho a este proceso de capacitación de recursos humanos y por lo tanto es algo que debemos mejorar como procesos de mejora continua personal y también colectiva municipal ahí tenemos una respuesta donde frecuentemente por ejemplo acude y ha utilizado como recursos a la Subdere luego fondos de nivel regional nunca otra persona ha respondido que nunca por lo tanto ahí es bueno entonces haberla mencionado para poder acudir al sitio web de Subdere y buscar ciertos procesos de capacitación también la Subdere es quien desarrolla un programa que es el programa de inversiones públicas con fines de compensación territorial destinado al financiamiento de acciones en infraestructura social y económica de la región con el objetivo de desarrollar un desarrollo territorial armónico y equitativo y entonces el Fondo Nacional de Desarrollo Regional precisamente es el gran fondo que posee la región distintos de los fondos sectoriales de Corfo por ejemplo de turismo de las de la Secretaría Ministerial de Regional de Economía por ejemplo entre otros para poder apoyar los desarrollos regionales el fondo el fondo FNDR cierto al que se acude generalmente para poder posturar a fondos de estudios y o programas financia precisamente estudios y programas y debe ser presentado e incorporado al Sistema Nacional de Inversiones y ajustarse a los plazos y requisitos establecidos y ahí entonces el sistema de gestión y control como el sistema de planificación a través de SECPLA es importante como elementos a los cuales a recursos a los cuales acudir para pensar entonces en su proyecto de planificación turística y los proyectos para que puedan tener financiamiento e ir hacia la valoración política cierto recuerden se requiere siempre hacer también ese enlace requiere tener recomendación técnico económica favorable para que pueda ser priorizado por el gobierno regional antes de ser priorizado por el gobierno regional por el consejo regional y ahí están los distintos actores del mundo político que requieren ser conectados e integrados en este proceso de gobernanza nuevamente lo que estamos haciendo cuando hacemos un proyecto es tener nuestra mano un instrumento en torno al cual nos relacionamos con distintos actores y generamos procesos de gobernanza el proyecto comienza a incorporarse incluso algunos objetivos que a lo mejor no había pensado pero que es necesario incorporar porque ciertos actores directamente relacionados con este proceso de planificación me indican que ese es su interés de poder apoyar el proyecto les comentaba otras fuentes de financiamiento a nivel nacional y sectorial entonces en desarrollo de destino si vamos a los distintos objetivos de fomento e inversión de la subsecretaría tenemos el plan nacional de desarrollo turístico sustentable donde interesa liderar y coordinar la ejecución de acciones que permitan disminuir las brechas de competitividad de los destinos así como también aplicar herramientas de mayor focalización de los destinos este es un programa de la subdere por ejemplo en zonas de interés turístico el programa de mejoramiento urbano de subdere y las zonas de interés turístico declaradas son financiadas a través de este mecanismo y aquí algunos ejemplos de financiamiento del año 2021 por un monto de 60 millones para poder instalar equipamiento de infraestructura algunos ejemplos de Juan Fernández construcción de acceso sendero y miradores ya esto una vez que entonces tengamos focalizado y definido esta zona de interés turístico también hay un el gobierno posee un un lugar centralizado para poder pensar en fondos de financiamiento fondos.gov punto cl al cual es importante también acudir para estar atento y actualizado y por ejemplo ahí aquí hace referencia al fondo del programa mejoramiento de la gestión municipal que financia proyectos en materia de fortalecimiento de la gestión municipal entregando recursos a las municipalidades para implementar acciones de mejora enfocadas en aplicar herramientas de gestión desarrollo de sistemas de información mejora de capacidades del personal apoyar estudios de preinversión con el fin de fortalecer los procesos de gestión municipal y los proyectos postulantes deberán focalizarse en el fortalecimiento de la gestión en fomento productivo desarrollo económico local y emprendimiento que están también en el foco de lo que sería el área del turismo todos los fondos del estado en un solo lugar fondos.gov punto cl también nos lleva a los distintos usuarios tanto a los proveedores como a los oferentes para poder pensar en acudir a ello cierro siempre esto se hace en ciertas partes más más profundo en otras mucho más rápido lo que sería esta presentación cierro entonces con dirigiéndolos a ustedes a lo que sería la encuesta de satisfacción y sugerencias a el enlace o a través del código QR acceden rápidamente a través de su celular y les pido a ustedes responder precisamente esta encuesta de satisfacción es muy corta tiene unas diez preguntas y se resuelven con un clic la mayoría de ellas y al final hay un espacio más abierto un cajón ahí para que ustedes puedan instalar sugerencias sobre todo de cómo mejorar esta capacitación mientras entonces dejo abierto el micrófono para terminar con unas interacciones preguntas comentarios que ustedes quisieran realizar hola 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 oye primero que todo agradecer un montón la verdad que yo no sabía nada estoy haciendo toda la información para poder realmente aplicar o sea aplicar mejor el turismo no sé cómo expresarlo pero en el fondo eso sí que súper agradecida yo sé que estaba enfocada a lo que eran los principios así que doblemente agradecida que me hayan dado la oportunidad como cámara de turismo poder participar así que nada más que eso súper claro toda la información y obviamente hay que repasarla porque a primera instancia claro no toma atención pero ya para poder aprender la profundidad hay que darle la segunda vuelta y volver a revisar todo lo que tenemos entregado gracias de qué cámara de qué lugar de la cámara de San Esteban de San Esteban bueno gracias Matilde efectivamente han estado ahí en distintos módulos participando gracias Matilde bueno eso también me hace plantearles que los videos van a estar disponibles en el sitio web de la corporación ya están disponibles los primeros módulos y además la corporación ha impreso un documento de síntesis de la capacitación y la ha estado distribuyendo a los municipios y seguramente va a hacer una distribución seguir haciendo distribuciones pero estoy seguro si va a estar disponible en formato de guía en cierto digital pero ahí hay un material con el cual se puede profundizar un poquito más están mucho más a mano ahí en el escritorio o en la espalda ahí en el mueble pero sobre todo es importante que sigan ustedes conversando con sus colegas generando redes de comunicación y de trabajo con la corporación con Cernatur con las cámaras regionales de comercio y turismo que están interesados en objetivos comunes tal vez las diferencias van a ser las metodologías o los caminos para poder llegar a esos objetivos comunes pero ahí hay un amplio posibilidad de respaldo entre ustedes y cuenten también con la academia cuenten con todas las instituciones de educación superior que ofrecen capacitación específica en turismo yo pertenezco a la Católica Valparaíso nuestra nuestra expertise es en geografía y en planificación del territorio que se vincula entonces con ello pero también las escuelas de comercio las ingenierías industriales también se encargan de los procesos de planificación es decir hay distintas instituciones a las cuales pueden acudir para poder armar un potente equipo de trabajo y una red que fortalezca y construya una gobernanza en torno a la planificación del territorio del desarrollo del territorio a través del turismo les insisto entonces respecto a la encuesta de satisfacción y sugerencias porque con ello entonces nos dan ustedes saben la evaluación es muy importante para poder mejorar los procesos ir hacia un proceso de excelencia mejorar la calidad de los servicios así que les insisto en relación con ese con ese objetivo y bueno dejo entonces a Jimena para lo que sería el cierre de la actividad desde la corporación regional de turismo muchas muchas gracias rodrigo muchas gracias por tu por toda esta etapa de capacitaciones que todos estos conocimientos van enriqueciendo a cada uno de los municipios y no solo a ellos no solo a los encargados de turismo sino que también las agrupaciones asociaciones así que agradecemos por el traspaso de todos tus conocimientos y bueno quedamos con el compromiso de ir entregándoles este manual que todos estos contenidos que se han estado levantando los puedan tener como decía Rodrigo aquí a la mano para poder ir resolviendo dudas cuando vayan apareciendo y bueno también tenemos la versión virtual y también les agradeceríamos poder contestar esta encuesta que ahora Rodrigo está proyectando los resultados así que muchas gracias por la participación por la asistencia en todas las jornadas y nada nos estamos viendo próximamente muchas gracias Rodrigo gracias a todos Marcelo Tinte Anita Cristian muchas gracias chiquillos que estén bien muy bien hasta luego gracias 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 Gracias.